El gobierno nacional dio vía libre al despido colectivo de 247 trabajadores de PRODECO ubicados en las minas Calenturitas y La Jagua de Ibirico. El gobierno nacional dio vía libre al despido colectivo de 247 trabajadores de PRODECO ubicados en las minas Calenturitas y La Jagua. PRODECO filial de la multinacional Glencore, hasta hace poco era la responsable del 40% de la producción del carbón en el departamento del Cesar, minas Calenturitas y La Jagua. Actualmente, esta empresa con sede en Suiza es el accionista mayoritario de carbones del Cerrejón. El gobierno nacional despidió la resolución 16-19 el pasado 17 de mayo, a través de la cual la Dirección Territorial del Atlántico del Ministerio del Trabajo dio vía libre al despido colectivo de 247 trabajadores de la minera, varios de ellos con la calidad de estabilidad laboral reforzada y todos dependientes de la operación de la mina Calenturitas con asiento en el Cesar. Según el Ministerio del Trabajo, el despido colectivo se justifica en la renuncia que hizo PRODECO del título minero a la mina Calenturitas y su aceptación por parte del Ministerio de Minas y Energía. Lógicamente, la autorización del despido colectivo no exonera a PRODECO de las indemnizaciones, prestaciones sociales y demás derechos ciertos de los trabajadores, para lo cual deberá constituir una póliza que garantice el cumplimiento de esta obligación. Aunque formalmente la decisión del Ministerio del Trabajo se ajusta a la normatividad laboral vigente, varios sindicatos de trabajadores han expresado su desacuerdo, ya que consideran que si bien PRODECO cerró su operación en el departamento del Cesar, sigue funcionando y operando en el departamento de La Guajira, donde hace poco adquirió el control accionario de la empresa Carbones del Cerrejón. En este sentido, la fuerza sindical plantea que en vez de autorizar el despido colectivo de los 247 trabajadores, el Ministerio del Trabajo debió haber ordenado su reubicación en otros puestos de trabajo en el Cerrejón, teniendo en cuenta la actividad que cada trabajador desarrollaba en el Cesar y que permitiera ser ubicado en una actividad igual o similar a la operación minera que se desarrolla en La Guajira. Desde la Central Universidad de Trabajo del Cesar, denunciamos el atropello del Gobierno Nacional al autorizar el despido masivo de los trabajadores de PRODECO. En el departamento del Cesar se acrecentan los cinturones de miseria, los cuales, desde el momento de la pandemia, esta multinacional ha despedido a más de 5.000 trabajadores, dejando a los cesarenses con socavones y con miseria, las pérdidas de fuentes hídricas y la contaminación en todo el sector minero. Es así que invitamos a todos los cesarenses, a todos los vallenatos, a que salgamos a protestar y que nos manifestemos con relación a estas dificultades que están pasando los trabajadores y que está pasando el departamento del Cesar. Frente a esta decisión le cabe aún el recurso de apelación para que en segunda instancia se determine si el despido colectivo de los 247 trabajadores fue realizado o no con justa causa. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. ¡Gracias por ver el video!